Listo para iniciar con la tercera caída, esperando el silbatazo oficial ante un tiempo de respiro y es que no ha sido nada sencilla la segunda caída para estos gladiadores. Suena el silbatazo, iniciamos de manera oficial con este tercer episodio. Power Bull es el que va a iniciar por la esquina de los rudos y por el otro lado el que está listo para ingresar es impulso. Tratando de defenderse después de lo que ha sido el primer enfrentamiento y ahí la mirada. Y ahora recibiendo el apoyo del público impulso sobre este Power Bull. Tratando de cerrar el espacio sobre la esquina, llegó el apoyo del Rubinsky, ahora sí, flagrante. Y se van con los contactos entre los tres, al tres contra uno sobre este impulso y ya lo tiene sobre la esquina. ¡Qué patados le metió la cabeza a Tomic Star! Y van a lanzar para allá Power Bull con ese doble rodillazo. También se lanza con ese lazo quedando colgado y falta uno a toda velocidad, Oscuro. Muy bien coordinados, así en equipo y con la complicidad de Rubinsky para que se les siga permitiendo atacar con superioridad numérica. Los rudos ya se dieron cuenta que este es el camino perfecto para llegar a la victoria. No toma sobre las hogas, para allá va Volaris. Y ahora se detiene el contacto para uno, contacto para el otro, pero ya no pudo quitarse el tercero que era el de Atomic Star. Lo deja ahí, va a tomar velocidad y la patada que recibe sobre la parte posterior del muslo. Pero Volaris trata de regresar, quitarle la máscara, pero ya también Atomic Star que se está revolviendo y llega al auxilio de su compañero Power Bull. Me parecen inútiles estos esfuerzos individuales para equilibrar las batallas, para equilibrar esta lucha. Si no una de fuerza, Guizmo, con Volaris y con impulso, va a ser una misión imposible. Porque los rudos están muy bien parados en el cuadrilátero. Otra vez, la misma historia, es Impulso solo contra el mundo. Codazo sobre la espalda y ya lo detienen a impulso y lo tiene oscuro sobre las hogas. Falla con el doble lazo y se lanza bien con ese tope para dejar fuera de combate a Atomic Star. Y ahora con los dos, tiene sus contactos pero al dos contra uno. La matemática no le favorece a Impulso. Lo va a llevar sobre las cuerdas, se lo quita. Mucha velocidad la que tiene este gladiador, pero también mucho padrillo el que han mostrado tanto Power Bull y oscuro. A ver si logra hacer algo. Muy buena doble patada. Ahora utilizando las cuerdas. Le están permitiendo mucha libertad de los rudos. Y es muy peligroso este impulso. Logró ya por fin derribar a los dos. Buen resorteo. Y ahora pidiendo el ataque ahí, el caballazo. Lo llevan sobre las cuerdas en todo lo alto. Patadas que se está llevando oscuro. Él tiene que salir el encordado. Ahora también el ingreso de Guismo sobre Power Bull. Buscando con esos giros y se va a ir para afuera del cuadrilátero. Así es que han quedado dos fuera del camino. Se prepara para volar. Está listo. Impulso. Qué patadas a la cabeza le metió a oscuro. Y parece que ha quedado listo el camino para buscar la plancha desde todo lo alto. Listo. Impulso. Primero Guismo se quita del camino. ¡Power Bull! ¡Vaya plancha! Por parte de impulso y las patadas que le están dando a Power Bull. Volaris desde las alturas cayendo con todo. Buscando invertir la plancha, pero ha quedado en todo lo alto. Qué castigo los que han dado los técnicos. Debe teclamando la cabeza de Volaris. Y aquí puede terminar Atomic Star. Llega a cuenta en uno. El contrao en dos. Pero se levanta Volaris. Qué manera de jugarse la vida de impulso. Va a ser difícil que regresen los que están afuera del cuadrilátero. Ahora Volaris aprieta y se lo lleva a la lona a Atomic Star. Pero han resistido los dos una espalda plana. Duelo de capitán es el que tenemos. Y ahora lo toma con esta Gori invertida. Pero no se va a quedar ahí. ¡Vaya! Impulso. Y con ese Gori Driver está terminando hasta contienda. La victoria es para Gizmo Pikachu. Impulso. Y Volaris. Que vaya que arriesgaron todo. Y así se están llevando el triunfo. Y les costó mucho trabajo responder en la tercera caída. Cuando no unían fuerza para... Primero, ese ataque tan violento de parte de los rudos. Esto es increíble lo que hace Impulso. ¡Qué plancha! Sobre Oscuro. Lo dejó fuera de combate. Pikachu también. Este Gizmo Pikachu mandó de espaldas a este hombre. Y después para destacar el movimiento de Volaris para eliminar a Atomic Star. Y de esta forma, sudando la gota gorda, los técnicos a sacar la victoria. ¡Qué triunfo se están llevando nosotros! ¡Vamos a regresar! Y todavía hay más emociones. Porque a continuación tendremos nuestro evento semifinal en este vigésimo quinto torneo PIS. Llega la araña de plata, el ojo de tigre, el divino Montana para enfrentarse a Infierno Kid. Matrix Junior y Kid Medrano a continuación en TVC Deportes.